Y va al directo por el campeonato, el Real Madrid ya ha jugado y ya ha ganado, por lo tanto ahora mismo el Barça tiene solo un punto de margen respecto al Real Madrid. El Sevilla que viene de conseguir el triunfo el pasado fin de semana contra el Levante, triunfo muy duro y muy luchado a domicilio. Sevilla en Barcelona y ganó en la última jornada por 4 goles a 0 en casa al Barcelona. Hoy es un partido especial, hoy es un Sevilla-Barcelona, es un partidazo, así canta, así Corea el Pizjuán a capela el himno del centenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!